La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Atenea Atenea La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes, provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Con la máxima firmeza, nuestro dolor no turba nuestra serenidad. El trayecto a Ibar San Sebastián tuvo poca historia. Los corredores decidieron reservarse para la contrarreloj y la oportunidad fue aprovechada por el modesto y entusiasta Manuel Antonio García, que escapó en busca de la victoria. No podía hacer otra cosa. No saben lo que tengo que aguantar. Lo que he tenido es que soportar. Con mucho, con mucha suerte, va a ser quedarme aquí encerrado entre estas cuatro paredes rodeado por gente que me odia para el resto de mi vida. Mejor que me fusiles cuando antes. ¡No digas tonterías! Viernes, viernes de consejo de ministros. No tiene por qué estar relacionado una cosa con la otra. Tú también estás preocupado. ¿Qué quieres que me diga? Pues la verdad. Yo no sé nada. Sí. Tú sabes como yo que el consejo de ministros de ayer ha andado y enterado. Yo no sé nada. Tú sabes que me subes para que me digan que no sea nada. Sí, sabes, sí lo sabes. Y si no lo sabes oficialmente, lo sabes porque es lo que suele pasar en estos casos. ¡Mira para la cara y dime qué es lo que piensas! ¡Cuándo lo puedo! ¡Quiero! Yo no dispare a nadie. Fueron sus propios compañeros. No dispare a nadie. No fui yo. Por eso. Por eso. No está claro, tío. Nosotros pueden matar. Pero no me matan por eso. Esta la ganáis vosotros. No está claro, tío. No está claro, tío. No está claro, tío. Ni siquiera, tío. Gracias.